Si caminas por las calles de Huejutla, te vas a encontrar una catedral como la que tenemos allí en el fondo, tan hermosa. Si caminas por el centro, si caminas rumbo a Tahuizán, podrás mirar a lo alto un castillo, un castillo rumbo a la colonia La Providencia, un castillo increíble, como de cuento. Eso si caminas por las calles de Tahuizán, también si nos vamos por la colonia Electricistas, podrás encontrar una Virgencita de Guadalupe en un transformador de luz. Ahí tiene su casita, la Virgencita de Guadalupe. Eso lo encontrarás por los electricistas. Y si caminas por la calle, allí cerquita del Hotel Villa del Rey, encontrarás la cafetería El Dicho. Allí está, la podrás encontrar allí, caminando por las calles de Huejutla, de Reyes y Hidalgo. Entre otras cosas que podrás encontrar si caminas por las calles de Huejutla. Seguiremos investigando. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!